En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana. Pasó Marcos Borbán recién, que estaba escuchando subtítulos a un otro programa que se llamará SINELETER RADIOFÓNICO. Qué lindo, lindo momento. Y nosotros que escuchábamos a Marcos un saludo, la verdad que estuvo buena la nota, la pasamos bien, él tomándose un vino y la paella y, como decía el separador, tenemos a señor Martín Ligori. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿No tiene calor con ese buzo? Otra vez con el buzo. Bueno, no le digo más nada. Estamos enfrente del aire. Lo discutimos en casa, perfecto. Bueno, ¿qué tiene? Bueno, a ver, venimos rapidito, vamos de lleno el tema de las series. Tranquilo, tranquilo, que hay tiempo todavía. Vamos, tranquilo. Bueno, primero que nada vamos a alargar con un par de pastillitas. Bien, a ver qué tenemos. Y, por ejemplo, empezamos con Carton Cus, que era el showrunner de Lost. No sé si se acuerdan de la serie Lost, no se acuerda nadie, me parece. Sí, no sé qué es showrunner, a ver. El showrunner es como el capitán de la serie. Es el productor que se encarga de, día a día, de tener a los escritores y a los productores en línea. Es el responsable creativo y administrativo de la serie. Sería el productor general. Es un productor ejecutivo, pero que está día a día metido en el programa. Porque hay otros productores ejecutivos que supervisan, vienen a ver cada tanto. Claro, perfecto. Pero el showrunner es el productor que está todo el día metido en el programa. Bien. Bueno, él era uno de los showrunners de Lost. Sí. Y, bueno, está laburando a full este muchacho. Acaba de terminar una serie que se está por estrenar el mes que viene. Es una serie basada en una trilogía de novelas escritas por el director Guillermo del Toro. Sí. Y es una visión realista sobre los vampiros. A ver, ¿cómo es eso? Es una serie de terror. ¿Cómo es una versión realista de los vampiros? Claro, es como un ataque de un virus que convierte a la gente en vampiro. Qué raro eso. No es un vampiro místico, sino es un vampiro, digamos, viral. Y, bueno, como decía, esta serie es una... Es como una gripe. Tipo la gripe aviar, claro, la gripe vampiriasca. Exactamente. Bueno, esta serie se llama The Strain. The Strain. The Strain. Bien. Y, bueno, la está preparando en la cadena FX. Se estrena ahora en julio. ¿Se va a estrenar acá en julio en Argentina o ya está...? En Estados Unidos. En Argentina probablemente... Ah, en los pocos días. ...es el tipo de series llegan unas semanas después nada más. O sea, hoy en día se está estrenando casi todo con diferencia de semanas. Bien. ¿Qué más? Bueno, y no para de laburar porque así como terminó de filmar esta serie... Sí. ...ya arrancó con otra, que es una versión, digamos, americana, americanizada... Sí. ...de la miniserie francesa que se llama Le Revenant. Perdón mi francés. No, está bien, no hay problema. Perdón mi francés. ¿De qué se trata esta serie? Bueno, Los Retornados es una serie de... ...gente que supuestamente está muerta y de pronto empieza a aparecer, viva. Pará, ¿es Resurrección la que están dando por iXen? Resurrección es una especie de versión trucha de esto. O sea, Resurrección les gustó la idea y dijeron vamos a hacer lo mismo. Pero en norteamericano sin pasar por el filtro francés. Resurrección está basada en una novela igual. Claro, una novela similar es una idea bastante... Sí, sí, sí. No está detrilla, pero está muy buena Resurrección. Pero bueno, sí, está buena. Está bastante buena. Pero por ahora es bastante cortita también, así que se puede... Se puede ver rápido. Se puede ver rápido. Bueno, pero esta, digamos, sería la versión oficial de la serie original francesa. De una especie de retornados que vuelven y no se sabe por qué tampoco. Claro, no se sabe porque ahí está el gran misterio. Bien, perfecto. Así, bueno, esta la está preparando para la cadena INE de HBO. INX. Bien. ¿Qué más? Y bueno, y está protagonizada por Marc Pellegrino, que era el muchacho este que hacía de Jacob en Lost. Ah, mirá. Así que, bueno, es como un reencuentro. Sí, 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 un reencuentro. Jacob era el que era francés también, el que hacía de francés o no? No, francés no era. Era este que era... El que estaba en la isla. Estaba en la isla y era como, sí, el misterioso. Era una especie de representación del bien o de Dios o de algo así. Bien. Bueno, esta serie supuestamente va a tener en un principio 10 capítulos y se va a estrenar a principios del año que viene. Bien. Bueno, pasamos un poco a la serie, a una serie de Marvel que está en desarrollo. A ver. Marvel que tiene serie para todo. Marvel no para. No para, no para, no para. Bueno, de esta serie ya habíamos hablado, una de las que está armando con Netflix. Sí. Daredevil, bueno, que confirmó, que habíamos dicho ya que está basada en... Daredevil, recordemos que es un abogado ciego. Es el abogado ciego. Abogado ciego. Un abogado ciego que se viste de rojo. Sí. Exactamente, se viste como de diablo rojo. Pero ve todo rojo. Para ver si eres mal. El Affleck, Batman. Claro, ve como cuando veías el Venus en el que te enganchaba medio azul. Eso es igual. No, me conté tu hermano. Bueno, él ve igual pero rojo. Claro, es como, no sé, es una cosa como que ve a través del sonido, es una cosa medio rara. Charuto. Sí, farafo. Sí, farafo. Bueno, este abogado ciego justamente... Académico no, continuamos. Este abogado ciego va a ser interpretado por el actor inglés Charles Cox, que los seriófilos conocemos de World War Empire. ¿Cuál? ¿Cuál es? Yo la veo World War Empire. Bueno, no sé cómo ubicártelo. No me acuerdo. Bueno, no importa, no importa. No. Bueno, y junto con este anuncio, Marvel tiró también que Drew Goddard, que era el, usábamos esta palabrita, el showrunner que estaba a cargo, que escribió el piloto y se iba a hacer cargo de la serie, se baja porque va a ocuparse de una película de Marvel, o sea, es como en realidad se baja porque se sube, se va a ocupar de una película de Marvel sobre villanos de Spider-Man, los seis siniestros. O sea, va a ser una película... Va a ser una película sobre villanos de Spider-Man. En cualquier momento lanza la película de la tía de Spider-Man, ¿no? Y más o menos. Spider-tía. Se puede llamar, ¿no? Pero bueno, como vemos que... Que va a hacer las compras tirándose por los rascacidos de la mayor. Como vemos, Spider-Man está rindiendo porque siguen carteles. No, te habrá aparecido, ¿no? Así que bueno, van a ser una película de los seis villanos de Spider-Man. ¿Y no va a haber héroe? ¿Solo villano? No se sabe, no hay mucho detalle de la película. Ah, dijeron, ¿vas a la película? Van a ser una película centrada en esos seis villanos. Se verá. Se verá como... Capata la tía. Los combate la tía. Llama a la policía todo el tiempo. Dice, no, 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 no. La policía. Bueno, así que el que queda... El que queda a cargo de la serie de Dirty Bile es Stephen The Night, que es el creador de Spartacus. No sé si... Sí, el boliche de Ollarvía. Sí, claramente. Ah, ok. No, sí, de la serie Spartacus. Sí. Bueno, que ellos ya habían trabajado juntos, Drew Goddard y Stephen The Night, cuando hacían las series de vampiros de Josh Whedon, con Sion Baffi y Ángel. Baffi. Y ya que estamos en el tema de superhéroes, vamos a aclarar un poco esto que usted me preguntaba hoy acerca del papá de Flash. El papá de Flash. ¿Qué pasa con el papá de Flash? Bien. Bueno, la noticia en realidad, voy a explicarlo un poquito más a fondo para los que no están tan metidos en tema, es porque este actor que anunciaron que iba a ser el papá de Flash lo habían anunciado ya antes, hace como un mes, que iba a estar en la serie y lo relevante es que él había interpretado a Flash en la serie hace 20 años. Es una de las pocas series, digamos, de DC, que no es ni Superman ni Batman, que son sus personajes icónicos, que había tenido éxito. Bien. Y bueno, este actor interpretaba a Flash en esa época y había una gran especulación sobre qué personaje iba a interpretar en esta nueva versión de Flash. Porque, bueno, para los que no están tan al tanto del cómic, Flash no es una sola persona. Flash hay tres o cuatro personas, digamos, que han tenido en su momento la identidad de Flash y había como la esperanza o el rumor de que... De que sea el Flash viejo. De que sea el Flash viejo, o sea, Garry, que el Flash de lo que llama la era de plata de los cómics. Entonces había una gran especulación sobre qué personaje podía interpretar, podía ser ese, también decían que podía ser el profesor Zoom, que es una especie de Flash invertido, un Flash negativo. ¿Flash invertido quiere decir que es gay? Bueno, que va siendo el vertical. También. Bueno, se había especulado mucho sobre qué personaje iba a interpretar y, bueno, cuando finalmente salió esta noticia, algunos terminaron un poco desilusionados porque esperaban, digamos, un papel más relevante y es como que papá de Flash es un papel mínimo, digamos. Bueno, ¿qué querés? Le dieron un papelito. Un papel. Un papel como el Diego le dio a los demás. Le dio una mano envuelta. Porque no nos quedó claro. Para nosotros y no le quedó claro. Para mí le dio un papelazo. Una cosa pequeñita, por ahí. ¿Algo más o no? Tenemos varias cosas más, pero bueno. Guarda la pala, se me da. Lo importante es que está el papá de Flash. Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. ¡Novia! ¡Novia! ¡Gracias!